Pura vida cada día Pura vida cada día Bueno, aquí estamos en el sector living junto a Anita, que me va a apoyar en esta entrevista muy importante, muy interesante y tiene que ver con un tema terrible realmente que concierne al tema de cómo se está generando una grieta en el polo, en el polo sur, se está haciendo una grieta que realmente puede llegar a producir que el polo se divida en dos y tengamos dos icebergs súper gigantes. Y para eso, qué mejor que la gente de Greenpeace, tenemos a Hernán Nadal, que es el director de comunicaciones para toda la región, ¿no? Y él realmente conoce el tema, estuviste ahí, y bueno, bienvenido a Pura Vida y nos encantaría que nos cuentes de esta famosa grieta. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, es una grieta que tiene 200 kilómetros, que se va ampliando y es una señal más que vemos de los efectos del cambio climático. Así como venimos trabajando mucho tiempo en el Ártico y también mucho tiempo en la Antártida, ahora vemos que eso avanza a un ritmo mucho más acelerado de los que los científicos pronosticaban hace algunos años. Ah, si sabían de la grieta, sabían que se iba a producir. Ya existía. Sí, la grieta ya existe y el calentamiento global se va produciendo a una velocidad que todavía va más rápido que los pronósticos. Esto es lo que está generando tanta preocupación. Esto se sabe que se va a desprender, la temperatura en la Antártida está subiendo, en los polos la temperatura sube mucho más rápido que en el resto del planeta y eso es lo que nos da la señal de lo preocupante que es el tema. Para comprender un poco, ¿no? Porque siempre hablamos ya como que tenemos reentendido que es un polo, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que sería un continente enteramente de hielo o abajo hay tierra. ¿Cómo es esto? Contanos un poquito para entender qué es una grieta en el polo. Bueno, es distinto el polo norte del polo sur. En el Ártico es todo hielo flotando sobre el agua. Bien. Que por primera vez en la historia estamos muy cerca que en el verano no haya más hielo. Es una situación muy preocupante. ¿Nada de hielo en el Ártico? En el verano, en el Ártico, estamos muy cerca que no haya más hielo. Es algo que nunca pasó. ¿Está conformado el hielo? El Ártico está conformado el hielo. En verano se achica, en invierno se expande. Ahí puede achicarse lo suficiente como para que desaparezca. Exactamente. Siempre se achica y se expande, obviamente de acuerdo al cambio de la temperatura, pero estamos muy cerca por primera vez en la historia a que no haya más hielo en el verano. Bien. ¿Y lo que tiene que ver con el polo sur, cómo está compuesto? En el polo sur hay un continente y hay hielo que parte está en la tierra y parte está en el agua. Lo que se está desprendiendo tiene un impacto sobre las dos partes. Lo que está en el agua, obviamente, no va a generar un aumento del nivel del mar. Tiene otros impactos, pero todo el hielo que está en el continente y que va a terminar en el agua, están estimando que puede producir un incremento del nivel del mar de hasta 10 centímetros a nivel global. 10 centímetros, pensemos que es un promedio. O sea, esto puede significar 2 metros en lugares bajos y... Bueno, claro, es 10 centímetros a escala global. De acuerdo a cómo sea la geografía de cada uno de los países, es cómo va a afectar. Hay lugares donde va a afectar mucho más. ¿Y esta grieta, geográficamente, dónde está ubicada? ¿Sobre la parte de hielo o sobre la parte del continente? Está sobre la parte de hielo, pero va a tener impacto sobre los glaciares que están en el continente. Por eso va a haber un desprendimiento de hielo hacia el mar que tiene estos impactos. Lo que pasa con el cambio climático son tantas variables las que se tienen que predecir que nunca se puede saber con exactitud qué es lo que va a pasar. Por eso todas las predicciones fueron... Es muy dinámico esto. ...más benévolas de lo que está pasando, porque en muchas condiciones el incremento de todos los gases que ya hay en la atmósfera, que son los que provocan el calentamiento global, es algo que tenemos que detener. Y esto que estamos viendo se está pasando en el mismo momento que Estados Unidos decide... No, no aderir, no aderir. Claro, de eso te iba a preguntar, digamos. Estamos en un contexto internacional en el cual una de las principales potencias del mundo, responsables de la mayor contaminación después de China, ¿no? Sí. Productora de gases acaba de decir, yo no adhiero al protocolo de París, me corro. ¿Qué implica eso en términos de preocupación por el cambio climático? Bueno, es muy preocupante, como señal hacia los otros países. Estados Unidos no solamente es uno de los generadores históricos de este problema, sino que sigue siendo el segundo productor de gases de efecto invernadero después de China. Con lo cual, ellos que iban a poner muchos fondos, se retiran. No es una muy buena señal para otros países en vida de desarrollo. Pero, sin embargo, también por el otro lado vemos que hay un compromiso mucho más grande de los países de Europa, de China, de la India, que están, por ejemplo, entre China y la India cerrando 100 plantas de carbón, ¿no? El carbón es la peor energía, la más contaminante, que más cambio climático genera, y están yendo hacia ese buen camino. En Estados Unidos mismo hay un montón de oposición a lo que está haciendo Trump. California es la cuarta economía del mundo y va hacia las energías renovables. Estados Unidos siempre tuvo esta cuestión de reacia, ¿no?, frente a este aspecto, pero Obama lo estaba llevando para el lado de, estaba negociando para que sí, que se corte la emisión de gases. Sí, no era lo más ambicioso que debería ser, pero por lo menos empezaba en el camino correcto. Ahora, en términos de tiempo, para realmente decir, esto no da para más. Estamos en horno, decimos. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, yo empecé a trabajar hace 13 años y ahí hablábamos de nuestros nietos, después de nuestros hijos, ya los impactos del cambio climático lo estamos viendo. Ahora, todas las inundaciones que vemos en muchos lugares de nuestro país, que además están incrementadas por los efectos de la deforestación, tenemos dos problemas que se suman ahí, tienen que ver con el cambio climático. Nosotros creemos que se tiene que, no creemos, estamos seguros que se tienen que tomar medidas ya mismo, porque hay un límite de 2 grados que puede aumentar la temperatura en comparación con la era de la preindustrial. Preindustrial, y estamos ya con los gases que están en la atmósfera, vamos a llegar a 1,5, con lo cual el cambio se tiene que dar ya, porque si no las condiciones de vida en el planeta van a ser mucho más difíciles para todos, no solamente para la biodiversidad o los bosques, sino que va a haber para todos nosotros. Y siempre los más afectados son los que están afectados también por otros problemas sociales o económicos. Sí, claro, sí, son siempre los más vulnerables. Ahora, hay algunas teorías que también hablan no solo de la preocupación por la emisión de gases, sino por la reducción del oxígeno en la atmósfera. ¿Ustedes tienen algún estudio hecho al respecto? Hay muchas teorías que tienen que ver con el impacto. Por ejemplo, además, lo que todavía no se había considerado tiene que ver con la liberación de metano de... De las vacas. De la ganadería, es uno de los generadores de cambio climático. No es el más importante, el más importante es el energético. Pero hay metano que se está liberando del permafrost en Siberia, en todo el territorio ruso, porque al derretirse esa zona, se libera. Bueno, volvemos con el programa. Estamos acá con Hernán Nadal, recordemos. Es el director de comunicación de Greenpeace. Y estábamos hablando de la grieta que se está produciendo en el Polo Sur, o sea, acá muy cerquita, y el impacto que puede tener sobre la población entera. Recién mencionabas que la grieta... Bueno, ¿se puede desprender un pedazo de polo? O sea, ¿cómo es esto? Sí, sí, se va a desprender. Porque vos aquí tienes 200 kilómetros. Me imagino que empezó por un costado y avanza. La grieta tiene 200 kilómetros, pero la superficie es de más o menos 5.000 kilómetros cuadrados. 5.000 kilómetros cuadrados. Lo que se podría desprender. Lo que se podría desprender. ¿Y qué consecuencias tendría? Bueno, la consecuencia tiene que ver con la elevación del nivel del mar. Y lo que está pasando con el hielo en los polos es que funciona como si fueran grandes espejos, que reflejan la radiación solar y eso hace que la temperatura de la Tierra se mantenga controlada, bastante fría. Cuando ese hielo desaparece y eso se convierte en agua, deja de ser un espejo para convertirse en una esponja. Toma el calor y eso produce a su vez más calor, más cambio climático. Es un círculo vicioso que va generando todavía más consecuencias con el aumento de la temperatura y todas las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, en otras partes sequías. Te hago una pregunta, ¿no? Cuando vemos, esto es importante porque está buenísimo tenerte a vos acá, que sos especialista en el tema. Cuando hablan a veces de los fenómenos climáticos, ¿no? Y te muestran, obviamente, sequías, inundaciones, pero a veces ponen los terremotos. ¿Ellos tienen algo que ver, no? Hay investigaciones que tienen que ver con... ¿Viste los volcanes, terremotos? ¿Tienen que ver con esto o no? Hay investigaciones que muestran el impacto que tiene la industria del fracking, del petróleo, sobre las capas de la tierra y que pueden generar terremotos. Recordemos que el fracking es cuando meten agua y arena, mucha presión abajo de la tierra, rompen y sale petróleo. Con muchísimos químicos, contaminando todas las napas. Es lo que está promoviendo el gobierno argentino, el gobierno anterior y este gobierno, en nuestra pata. El yacimiento de Vaca Muerta. Claro, en los lugares donde no hay yacimientos... Tradicionales. ...tradicionales, se utiliza este tipo de extracción. Claro, o con yacimientos convencionales que todavía no fueron desarrollados totalmente. Esta tecnología es mucho peor que el petróleo tradicional. Pero volviendo al tema anterior, o sea, acá en Buenos Aires no hay terremotos y el fracking se está haciendo acá cerca. El fracking, la principal zona tiene que ver con Río Negro, Neuquén, en esa zona. ¿Hay terremotos? Recién está comenzando la exploración. Ah, perfecto. Recién está comenzando la exploración y es muy preocupante lo que se está desarrollando ahí por la contaminación del agua, por pozos de petróleo de fracking al lado de la producción de fruta. Las manzanas que vienen acá a Argentina, a Buenos Aires, están siendo al lado de las torres de fracking. No es solamente agua y arena, sino muchísimos químicos. Ahora, digamos, hablando un poquito de la explotación de los distintos recursos naturales, el petróleo y la minería en general, son industrias que dañan mucho el medio ambiente. ¿Cómo pensar al mundo y a la economía del mundo con industrias mineras y petroleras que no compliquen tanto, digamos? ¿Hay alguna manera? Porque es imposible vivir sin ellas, de alguna manera, lamentablemente, por nuestro sistema económico. Por la economía, las economías generales que dependen del 100%. No, no, y la economía del mundo depende de la extracción de estos, digamos, de estos metales o minerales o lo que fuere. ¿Cómo compatibilizar la continuidad de la vida con la continuidad económica? Bueno, primero hay que entender que los recursos no son ilimitados y que tenemos que hacer una utilización más racional de los recursos. Nosotros estamos enterrando todos los días recursos. Van a los rellenos sanitarios, un montón de cosas que podrían ser reutilizadas y no haría falta extraer nuevos recursos consumiendo energía y destruyendo el medio ambiente. Entonces, hay que hacer una utilización más racional de esos recursos y además tenemos que cumplir cada una de las leyes que protegen ciertos lugares donde no se pueden hacer actividades. Por ejemplo... No está regulado, pero no se cumple. Claro, por ejemplo, en Argentina tenemos la ley de glaciares que prohíbe tener actividades de cualquier tipo industrial y sobre todo una minera como Barrick Gold, una minera que ha demostrado ser... Sí, sí, está probadísima. No solamente que está sobre glaciares, sino que son inoperantes en su accionar. Han tenido ya varios derrames... Estabilaciones, este... De cianuro, que algunos los han reconocido, otros no, y ya son varios reconocidos, sin embargo sigue operando, violando no solamente lo que tiene que ver con las prácticas de minería, sino además la ley de glaciares. Entonces, lo que vemos ahí es que se da un incumplimiento, incluso de las normas que regulan ciertas actividades. Creo que hay que empezar por ahí. Y después será una utilización más racional de los recursos que tenemos. Volviendo al tema del glacial, digo, del polo sur, donde no hay tanta regulación y realmente está pasando algo que se está haciendo de las manos. Bueno, ahí abajo vemos una pregunta que es muy interesante. El bloque de hielo en sí, más allá de lo que tiene que ver con el calentamiento, el aumento del agua, ¿qué va a hacer ese bloque de hielo? ¿Se va a pasar por la costa de Buenos Aires? ¿Lo vamos a poder ver? No sé qué pasa con otros glaciares, otros pedazos de hielo que anduvieron por ahí. ¿Qué pasa? Bueno, se va partiendo y va desapareciendo en... No lo vamos a poder ver acá en la costa... No, no, eso se va a ir desapareciendo porque se va partiendo a su vez cuando se va moviendo por las corrientes marinas. Se va a terminar derritiendo. Se va a terminar derritiendo, sí. Y acá en el sur, ¿hay osos y lobos como pasa en el norte o no hay fauna? No, los osos polares son solamente del Ártico. Ah, ok, ok. O sea, no hay ninguna especie de peligro, balas. Sí, hay un montón de especies de peligro que están en la Antártida. ¿En esa zona, digo? Sí. Bueno, no específicamente. En esa zona hay como en el resto de toda la Antártida. Lo que tenemos en la Antártida que tiene que ver con una protección es un tratado en el que Greenpeace ha trabajado mucho en los 90 que tiene que ver con la generación del Tratado Antártico, que lo que hace es proteger y con una moratoria por 50 años que no haya ninguna actividad industrial en la Antártida. Por eso en la Antártida... Se cumplió eso. Se cumple. Y solamente investigación científica. Y la cooperación de todos los que están ahí, ¿no? Claro. Y todos los países suspendieron sus reclamos de soberanía. Nosotros vemos que en nuestros mapas, por ejemplo, en Argentina y en Chile, aparece, como decimos, la Antártida-Argentina y nosotros como argentinos reclamamos ese territorio para Argentina. Pero la Antártida es una zona que está reclamada por muchísimos países... Sí, ahí veo que si lo ruega. Yo digo, ¿qué hacen los ruegos acá abajo? Exacto. Y todos reclaman su soberanía. En ese Tratado Antártico se consiguió en los 90, logramos proteger la Antártida. Lo mismo buscamos en el Ártico, pero cada vez hay más presión por buscar nuevos recursos en lugares que antes no se buscaban. Porque los lugares tradicionales están siendo agotados. Entonces, para que nos demos una idea, este sistema que charlamos antes funciona solamente porque la mitad del mundo no consume casi nada. Porque si todos los habitantes del mundo consumieran como un norteamericano promedio, necesitaríamos seis planetas y medio de recursos. Con lo cual, el modelo en que producimos los recursos, los consumimos y los descartamos, no es sostenible. Bien, Hernán, para cerrar, porque ya vamos a corte, una conclusión breve sobre esta grieta. ¿Se puede llegar a detenerse? ¿Se cambian los humanos? ¿Cambiamos? ¿O ya estamos inexorablemente condenados a que se desprenda del polo? Este desprendimiento se va a dar, pero sí tenemos, obviamente, muchísimo que hacer para detener todas las consecuencias que vienen del cambio climático que van a impactarnos a todos. Y Greenpeace va a seguir trabajando en eso. Totalmente. Los que quieran saber más pueden entrar en www.greenpeace.org.ar O lean Greenpeace, ahí lo van a encontrar. En las redes sociales también. Es una fundación colaborativa, o sea, no depende de ninguna empresa, depende de ustedes. Así que, bueno, colaborar, ¿no? Tanto económicamente como físicamente. Sí, como vos decías, nosotros no dependemos ni de gobiernos, ni de empresas, ni de partidos políticos. Solo aceptamos donaciones de personas comunes, pequeñas donaciones que hacen que podamos seguir trabajando. Los que quieran sumarse, 4.055, 55, ahí pueden sumarse como donantes. Bien, y sé que pronto, y te vamos a llamar para esa ocasión, va a haber una sinfonía sobre el Ártico, pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Te agradezco mucho, Hernán.